¡Cassé! Si me vas a dejar sin oportunidad Hazlo pronto ya Por no saber amar lo que tanto se da Pues te vas a volar Si no te importa más nuestra forma de amar Solo dilo ya Yo no pienso seguir solo sufriendo así Pues te vas a volar Volar y volar Sintiendo morir Porque tenía que pasar así y pasarme a mí Y volar y volar Sintiendo caer Después de tenerte y luego perderte Volar y volar ¡Ándale! Saludos a Tachávez Para la familia Martínez ¡Vámonos a Tachávez! 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 Si no pones de unidad, hazlo pronto ya Por no saber amar lo que tanto se da, pues te vas a volar Si no te importa más nuestra forma de amar, pues solo dilo ya Yo no pienso seguir solo sufriendo así, pues te vas a volar Volar y volar, sintiendo morir Porque tenía que pasar así y pasarme a mí Y volar y volar, sintiendo caer Después de tenerte, luego perderte, volar y volar Música 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 Música